El objetivo del encuentro amistoso es recaudar fondos para que el Club de Baby Fútbol, Escuela Industrial de Juan Lacaze, donde hoy juegan alrededor de 170 niños y niñas, pueda comprar el terreno de la cancha. Del partido que se jugará el 2 de marzo a las 21 horas en el Estadio Miguel Campomar, participarán grandes futbolistas y artistas convocados por Cristian Cebolla Rodríguez. El Flaco Fernández, Andrés Cotti, el Chori, el Facha Carini, el Fata Delgado, Fuchile, Guzmán Pereira, Juan Castillo, el Lolo, Martín Piña, Nicolás Ezequiel Rotundo, Palito Pereira, Esperao Novi, el Seba Eguren, el Tata, la Tota Lugano, posiblemente el Toni Pacheco, Lucas Udo, Odulo Trasante y van a seguir más invitados. El Cebolla, actualmente ya retirado del fútbol profesional, compite en el Campeonato de Barrios de Juan Lacaze, en el barrio Charrúa, y como desde hace muchos años, colabora junto a su familia en distintos eventos a beneficio de instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad y, en este caso, con el Club de Baby Fútbol, que lo vio nacer como futbolista. Todavía me tengo mucha fe al barrio y, bueno, también disfrutando más tiempo de mi familia, que me perdí mucho tiempo, con el tema de que uno cuando es profesional tiene que dejar muchas cosas de lado. Y ahora, con mucha tranquilidad, viviendo en el campo, disfrutando lo que me gusta y tratando de apoyar cada vez que se pueda. Desde Juan Lacaze, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.